Bienvenidos a Buenas Noticias, donde les presentamos solo noticias positivas. Conozcamos a continuación las cuatro jóvenes peruanas que se dedican a innovar y crear videojuegos. En una industria donde más del 60% de los profesionales son hombres, las jóvenes peruanas Paz Nieto, Vania Castañino, Lorena Nobile y Sol María Sánchez resaltan por ser parte del porcentaje femenino que se involucran en la creación de videojuegos y entretenimiento digital. Lorena Nobile, licenciada en Comunicación y con tan solo 32 años, es CEO y fundadora de Mister EO Studios, empresa que se dedica a crear videojuegos para móviles e incluso una de estas creaciones, fue finalista de Lima Game Fest 2019. Paz Nieto, con tan solo 23 años, creó el videojuego Quero Sagrado, en alianza con la Municipalidad de Ollantaytambo en Cusco y la ONG Turismo Cuida. Además, tiene otra creación donde se aborda la violencia contra la mujer. Por otro lado, Vania Castañino, de 31 años, diseñó junto con el estudio Hermanos Magia, el videojuego Arrow, que obtuvo reconocimiento en el Audience Award del Independent Game Festival y también el Excellence in Experimental and Excellence in Audio del B.I.C. Festival. Además, fue nominado al Best Art Independent Game Festival. En USMPTV, tuvimos la oportunidad de comunicarnos con ella, quien nos contó cómo es trabajar en un campo que, hasta hace muy poco, era ampliamente dominado por los hombres. Desde pequeña, las personas se te acercan y te dicen, como, no, los videojuegos son para hombres. Y es una cosa que ya en realidad no pasa, pero es de mi generación, ¿no? Me parece que ahora es muy claro que las mujeres son casi la mitad de la población que juega videojuegos. Por ello, debido a que cuando Vania inició su carrera en los videojuegos, sentía que no era un escenario positivo para las mujeres, decidió crear junto a Sol María Sánchez un espacio para que más mujeres tengan la seguridad de trabajar en el mundo de los videojuegos. FEMDEVS Perú, que es una asociación que creamos juntas para incrementar el número de las mujeres en la industria de videojuegos y crear un espacio seguro para ellas. Finalmente, Vania confesó que la creación de Arrow y su lanzamiento fue un proceso duro, pero satisfactorio. Hacer este juego fue un proceso tan largo que una vez que el juego ya había sido publicado en todas las plataformas, nosotros estábamos como súper contentos. Y ver que a la gente le gustó el juego y lo estaban disfrutando y tenían como un montón de opiniones sobre el arte y que el arte estaba hermoso, te hace sentir como, ah, valió la pena todo el esfuerzo que hemos hecho. Y finalmente, Sol María Sánchez fundó en el 2018 FEMDEVS Perú, organización que busca agrupar desarrolladoras peruanas de videojuegos. Sol María también es cofundadora de Somber Pixel, empresa donde se diseñan videojuegos para computadora. Felicitamos a nuestras compatriotas que realizan un excelente trabajo en esta interesante industria del entretenimiento. Esto es todo por hoy. No se despeguen de la programación de USMPTV, el primer canal educativo del Perú.